...amanece una mañana de buen tiempo en el norte de Europa... ...bisnes cantores, gansos silvestres... ...alguna de fría... ...y un trompeteo que no esperábamos volver a oír hasta el próximo otoño... ...con las primeras luces las grullas van llegando a las orillas abiertas del lago... ...es su primera escala de importancia en tierras escandinavas... ...el punto de encuentro donde cada primavera... ...tienen lugar las bodas de las grullas... ...hasta 20.000 aves se concentran aquí durante unos días de abril y mayo... ...para formar nuevas parejas... ...o restablecer viejos vínculos. Música 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 Pasado el tiempo de la danza las bandadas se dispersan en busca de alimento... ...el griterío se atenúa pero la tensión no afloja... ...entre peleas y pendencias escuchamos los silbidos de las cercetas... ...el dragnido de la barnacla... ...o la voz destemplada del cisne cantor... ...pero donde hay grullas la tranquilidad dura poco... ...algo parece asustarlas y emprenden la huida... ...y a diferencia de lo que ocurre en el sur, en España... ...aquí en los bosques del norte... ...su griterío es anuncio cierto de la llegada del buen tiempo... ...la voz desgraciada... 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 ...la voz desgraciada...